Llamada, tercera llamada, comenzamos señoras y señores Amigos, amigas, aficionados al Jalipeo, muy buenas tardes Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes Los saludos de mi amigo Jaime Luna, orgullosamente de Puente de Easter Moneros Quien les da la más cordial bienvenida al mundo mágico del Jalipeo Prepárense a ser testigos de la magia La magia del Jalipeo, un espectáculo único Donde la gloria y la muerte van de la mano, de poder a poder Las fuerzas brutas, poderosas, máquinas infernales de reparo y vuelta El valor, la destreza de auténticos guerreros del Jalipeo Hoy todo promete que las emociones estarán al rojo vivo Llega todo el poder, la furia de Rancho Santiago De Israel Mira, los toros impresionantes del Jalipeo Así que mis amigos, es un gusto compartir el micrófono En esta tarde, antes de la presentación Quiero invitar a un joven que está iniciando en el mundo mágico del Jalipeo Y quiero darle la bienvenida y que lo recibamos Vamos a motivarlo, público, vamos a motivarlo Venga un fuerte aplauso para Robert Estinosa Venga fuerte el aplauso para él Venga a saludar a su público Y mucha suerte, venga, humildad y respeto, mi amigo, siempre Gracias, mi amigo Jaime Luna Para mí es un orgullo estar empezando por primera vez Tierras mexicanas Damas y caballeros, señoras y señores Dice un dicho que al pan pan y al vino vino Damas y caballeros, señoras y señores El piente va a ser buenísimo Hoy llega una ganadería que viene a pasos agigandados Es Rancho Santiago Los toros impresionantes de Irpel Mira Damas y caballeros, señoras y señores Una ganadería que donde quiera que pica, deja huella Una ganadería que pega y pega durísimo Así que hoy está para todos ustedes Damas y caballeros Que los saludo con el gusto y placer Su amigo Robert Estinosa del estado de Oaxaca Para ser exactos de un rinconcito de allá de la Misteca Damas y caballeros, señoras y señores Ahora sí, mi amigo Jaime Luna El gusto es mío por compartir micrófonos con un señorón de Altaño Gracias Este trabajo me ha puesto a las personas indicadas En el ambiente que nosotros iniciamos Como es la fiesta brava Muchísimas gracias, amigo Jaime Luna Y vamos a trabajar juntos Claro, gracias a Dios que nos da esta maravillosa oportunidad de convivir Bien, mis amigos, vámonos con la presentación Hoy vienen un duelo de palomillas Para enfrentar el peligro Los arcángeles del calipeo de Pepe Corona Y los niños traviesos del caballo de San Rafael Transmanalco Primer toro lleva por nombre de batalla Amores Perros Pretenderazo Viene con dedicatoria para Palacio de Plan Manalco Venga el aplauso, venga el aplauso, sí señor Venga fuerte el aplauso Aquí empieza a desfilar, sí señor En el número dos llega el chango Pretenderazo Niki, Niki de Apatlaco Venga fuerte Ahí está suerte Niki de Apatlaco, sí señor Viene Abismo Negro en el número tres Abismo Negro Para Chepe de San Juan Chepe de San Juan El aplauso fuerte Venga por ahí Chepe de San Juan En el número cuatro El Chapín Chapín para el gato de Pueblo Nuevo No escucho el aplauso, no escucho el aplauso Otro jovencito Dicen que no hay quinto malo Ahí llega el indio Y lo reciben los de los jinetes con más experiencia El marihuana de Pueblo Nuevo Venga el aplauso Sí señor En el número seis Llega el apache Ahí está señores El apache viene con dedicatoria para Y el Chacal de San Juan Chacal de San Juan Venga venga para acá El aplauso, el aplauso Vamos a motivarlos Y señor Llega un toro mis amigos De lo más nuevo Que nos presenta Rancho Santiago Es el infiernito Para el Cerro de Estralmanalco Venga, 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 venga Venga el aplauso Otro jovencito Ponte para Escapi de Estralmanalco Venga, 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 venga Venga el aplauso Venga el aplauso Ahí está Cerramos con el tubolín Tubolín mis amigos Se va a apretar el dedazo Y viene con dedicatoria para el enano Enano de San Rafael Venga, venga, venga Fuerte el aplauso Enano de San Rafael Suerte Suerte Y bien Vamos a presentar Mi amigo Las palomillas Vamos a presentar A los jefes de palomillas Sí, señor Que hoy Que hoy nos acompañan Ay, Jesús bendito Damas y caballeros Se juntó Lo bueno y lo mejor El gusto Con el deseo Damas y caballeros Aquí está Éndase Caballo de San Rafael Clamadalco Es el jefe de la palomilla De los niños Cracazo Ahí está Damas y caballeros Señoras y señores Y ahí está Del otro lado Viene otro lado De la palomilla Se llama Arqueles del Caripeo Viene del amigo Pepe Pepe Corona Véngase mi amigo Pepe Corona Ahí está Regálenle el aplauso Damas y caballeros Aquí están Damas y caballeros Señoras y señores Tengo el agrado En presentar Arrancho Santiago Israelina Los toros Los toros Impresionantes Venga, con un aplauso Para Israelina Y para su representante Su señor padre Don Juan Lira Venga fuerte el aplauso Aquí anda Aquí anda Sí señor Venga, escucho el aplauso Mi gente Bienvenido Bienvenido Ahí están mis amigos Igualmente saludamos Saludamos a todo En equipo de trabajo En equipo de trabajo De Rancho Santiago Hola mis amigos También tendremos Como brazo derecho En las corneras A un ex jinete Orgullosamente También de Transmanalco Amigo del cuervo Quiero invitarlo De frente Un fuerte aplauso Buen rato Sin verlo Venga Venga el aplauso Ahí está Ándale mi cuervo Ahí está yo Ahí estamos Igualmente Quiero Le brindemos Un fuerte aplauso A nuestro amigo Al compa Mayo Al compa Mayo Venga fuerte el aplauso Mi gente Venga fuerte el aplauso Igualmente A Israelina Propietario De esta ganadería Tenemos un mensaje Mis amigos En esta tarde Del señor Israelira Y dice así Gracias A todos los presentes Gracias San José Zabaleta Transmanalco A toda la gente De alguna forma O otra Han colaborado Para que poco a poco Los impresionantes Empiecen a crecer Y a escribir Su propia historia En especial Tengo un agradecimiento Que me nace Del corazón Primero Por haberme dado la vida A mis padres A mi papá Rubén A mi madre Ahí está la señora Margarita También está con nosotros Un aplauso A la Lidia Por ese entusiasmo También a la familia Gracias a todos Gracias también De todo corazón A primos Tíos Tíos A todo mi equipo De trabajo Caporales A los agricultores Que también Han hecho equipo Con los tonos Impresionantes Muy especialmente A las cámaras A la cámara Mis amigos Rebelde TV Aquí está Gustavo También un saludo Un agradecimiento Un agradecimiento Un agradecimiento especial Para ti Y gracias por todo el apoyo Brindado Parte importante Han adelantado en el camino Familiares Amigos Ahí está Tenga el aplauso Para Israel Mira Que se escuche fuerte El aplauso Y vamos Bien mis amigos Toro Quiero invitarlos Quiero invitarlos por favor Queremos tres personas Dentro del arillo El espacio Es muy corto Y el terreno Está difícil Está peligroso Dos caporales Mis amigos Y uno de la palomilla Soy yo de nuevo Tu hijo El jinete Señor Dios Ya estoy de rodillas Acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Hoy En esta tierra Bendita mexicana Llegado Necesito tu fuerza Y tu bendición Me hiciste jinete Y me has hecho muy feliz Soy tu hijo Y pienso en ti Señor Dios Mi querido Dios Cuando el toro me castigue Cuando mis piernas Con todo y espuelas Aflojen Mis brazos No soporten El pretal de achicoteo Del último reparo Dame tu mano Enséñame el camino Y regáleme el perdón Ah Mi querido Dios Oh Solo vine por unas cuantas monedas Termino mi monta Y ya me voy Pero que la luz de tus ojos Ilumine bien por siempre Mi camino Y mi humilde corazón Señor Dios Mi querido Dios Deja abierta tu puerta Puede ser Que te visite hoy Humildemente Tus hijos Los jinetes Los ganaderos Los caporales Y todos los que nos hemos dado Cinta en esta tierra bendita de Dios Que sea sea pues Dale puerta Fuera campas Fuera gente Que vengan los calazares Mis valientes Que tu monta Estará en el triunfo Y tu estará por siempre la gloria Amén 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 Que venga el aplauso Que venga la diana Comenzamos el jaripeo Comenzamos el jaripeo ¡Cantar la grano! Fuerza la grano ¡Fuerza la gloria! Cuida la gloria ¡Fuerza! La puerta regresiva ¡Corre! ¡Venga! 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 ¡Venga, colabrilla! ¡Venga! 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 ¡Vamos, torre! ¡Todo bien, se lo viene! ¡Aquí está Horacio, Selleza! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Fuerto tiene la salida! ¡Vamos a los perros! ¡Fuérame,asseh! ¡Vamos y servidores! ¡A la puerta y roca! ¡Todo bien, recibido! ¡Juegos! ¡Vamos a dar la salida más! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue por los perros! ¡Y a mi esta por las cosas, os van a ir con toda la gente! ¡Vamos, volcadre! ¡Vamos, volcadre! vamos a ver es lo que les digo señores si no quieres bájenlo que luego vienen los problemas ya lo están animando ya lo están animando ya lo están haciendo más porque le están animando le están animando la voluntad que chingón cabezal que chingón cabezal uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho canijos en el ruedo se decidió ¡Vamos muchachos, buenos muchachos! ¡Venga, venga! ¡Venga, Chépetl! ¡Venga, Chépetl! ¡Venga, Chépetl! ¡Venga, Chépetl! ¡El Toro está puesto! ¡El Toro está puesto! ¡Venga! ¡No lo dejes ir! ¡No lo dejes ir! ¡Avito negro! ¡Avito negro! ¡Son todos impresionantes del reino que están teniendo! ¡Aiga, tuneda! ¡Venga, tuneda! ¡Venga, tuneda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! no tiene no tiene ¡Vean! ¡Gracias! Quiero que me díe la ayuda del cliente ¡Caíza de Baja México! ¡Vaya un aplauso! ¡De menor a Nunca! ¡De menor a Nunca! ¡De menor a Nunca! ¡De menor a Nunca! y 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